Y para Paul Reyes San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi suñedad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi suñedad Pobrecita mi guambita ¿Qué hará? ¿Qué hará? Sentadita en la playa Solita está Pobrecita mi guambita ¿Qué hará? ¿Qué hará? Sentadita en la playa Solita está Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayosa Es la mejor Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayosa Es la mejor Tierra candela Amor, loco, amor Hermano al dolor Ansiosa te pido que vuelvas Amor, loco, amor Hermano al dolor Ansiosa te pido que vuelvas Me vas a matar corazón Mi alma se queja y solloza Mi vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor Amor, loco, amor Hermano al dolor La suerte me pide que implore Cremencia, señor Le pido a mi Dios No apague la luz de mis ojos No ves que en las horas pasa Hay razón que la vida muera No ves que en las horas pasa Hay razón que la vida muera Te ruego vivir corazón Tierra candela Ojos cual dos luceros Lejanos y hacen de mi ilusión Reflejan mi sendero Son de mi vida Penas prisión Ojos, divinos ojos Que me inspiran amor Ojos que me fascinan Con su inefable candor Ojos que me fascinan Con su inefable candor Ojos que me fascinan Ojos que me fascinan Con su inefable candor Con su inefable candor Ojos que me fascinan Con su inefable candor Con su inefable candor Con su inefable candor Ojos que me fascinan Con su inefable candor Ojos que me fascinan Con su inefable candor Ojos que me fascinan Con su inefable candor